Durante el primer pico de la pandemia en 2020, los casos de pacientes COVID en las unidades de cuidado intensivo representaban un 25% de los casos totales. Hoy en día, representan un 8%. La cifra de pacientes, tanto positivos como sospechosos, de COVID-19 adultos en toda la red hospitalaria disminuyó de 135 pacientes a 121. Según las autoridades sanitarias, la ocupación de camas UCI en la ciudad es de un 51%, una cifra inferior en comparación con las reportadas en otras ciudades capitales del país. Seguimos trabajando para lograr una mejor y mayor contención de la propagación del virus en el distrito de Cartagena. A nivel regional, la ocupación UCI se encuentra de la siguiente manera. Montería, 57.71%. Santa Marta, con una ocupación del 47.5% y Barranquilla, registra un 33.4% en la ocupación de camas UCI.